Día último y yo sin quinto, ya no tarda en venir a cobrarme el casero, y el abonero, y el lechero, ay, pero con qué gusto le vendería mi alma al diablo para salir de estas drogas. ¿Me hablabas? ¡Ay! ¿De dónde sale usted? Pues yo pasaba por aquí, escuché mi nombre y dije, voy a ver qué, pues, quieren conmigo. ¿Usted es el diablo? Ay, sí, ¿por qué? Pues es que yo nunca creí que el diablo fuera... Bueno, bueno, cada quien es como es, ¿no? Además lo mío es de castigo, no vais a creer que soy de corazón. Bueno, ¿qué? Con que me quieres vender tu alma, ¿no? Pues sí. ¿Cuánto quieres por ella? Ah, pues este, déme diez millones de pesos. Ay, tú, ni que fuera el alma de San Pedro. No, hijo, no, soy el diablo, ¿no es Rockefeller? Ponte en precio. Bueno, pues entonces, déme cinco millones. No, de plano, no. No estás en precio. Actualmente con tanto cabaret, películas francesas, pues ya no, ya las almas ya no nos interesan mucho porque ya están ya muy devaluadas. Bueno, entonces, ¿cuánto me da por ella? Pues lo más que te puedo dar son mil pesos por tu alma, porque la has de tener ya muy cochambrosa. Y di que te fue bien, ¿eh? Nada más mil pesos. Ni más ni menos. Es que estamos muy gastados. El presupuesto del infierno es bajo, no vais a creer tú que... Ay, no. Hay que comprar calderas nuevas porque las que hay, en vez de dar fuego, dan lástima. Además, necesitamos nuevas muchachas, porque las que hay, pues ya están muy vistas. Estamos construyendo también el estadio para las nargo... digo, para las olimpiadas. En fin, se necesitan muchas cosas, tú. Muchachas nuevas, hipódromo. Oiga, entonces, ¿no es cierto eso de que en el infierno pura lumbre y sacrificio? Ay, no, chato. Esa es propaganda del otro club. Entonces, ¿qué? ¿Me la vendes? Pues si no me da más, pues no hay más remedio. Bueno, te voy a hacer un cheque, ¿eh? Pero me tienes que dar cien pesos para los timbres. ¿Para timbres? Claro, los de la cédula cuarta. Además, el uno por ciento de educación. Bueno, eso si nada más me vendes tu alma. Porque si me quieres vender el cuerpo, por él te voy a dar cinco mil pesos. ¿Pero me vas a comprar también el cuerpo? Ay, sí. Es que yo, aparte de regentear el infierno, engancho braceros para el otro lado. ¿Tú qué dices? Pues si no hay más remedio, pues... es que estoy de drogas hasta el cuello. Bueno, chato, firme el contrato. Y aquí está tu cheque. Buenos días, señor. ¿Aquí puedo cobrar este cheque? No, jovencito. Hacen la otra ventanilla. Ah. Buenos días. ¿Aquí cobro el cheque? Pasa, güero. Te estaba esperando hasta que vienes a cobrar tu chequesote. ¡Ya!